Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre la prevención del cáncer de mama, ya que en la actualidad es el cáncer más frecuente en la mujer. Es súper importante estar informados y tomar medidas para cuidar nuestra salud, desde autoexámenes hasta hábitos saludables. Descubre cómo puedes protegerte. Realiza autoexámenes de mama trimestralmente. Detectar cambios tempranos puede salvar vidas. Consulta con tu médico sobre cómo hacerlo correctamente. Cuida tu salud. Programa mamografías regulares según la recomendación de tu médico. La detección temprana es clave para un tratamiento exitoso. No lo dejes para luego. Conoce tu historial familiar. 6 antecedentes de cáncer de mama en tu familia informa a tu médico. Juntos pueden elaborar un plan de prevención personalizado. La prevención es poder. Una dieta balanceada y ejercicio regular pueden reducir el riesgo de cáncer de mama. Incluye frutas, verduras y granos enteros en tu alimentación. Tu cuerpo te lo agradecerá. Evita el consumo excesivo de alcohol y no fumes. Estos hábitos aumentan el riesgo de cáncer de mama. Opta por un estilo de vida saludable y protege tu bienestar. Te explicamos cómo hacerte el autoexamen de mama. Colócate frente a un espejo y con la mano detrás del cuello. Y observa anormalidades. Con la otra mano y con la yema de los dedos, palpa el seno de adentro hacia afuera. En busca de nódulos, bultos o hundimientos. Examínate a tiempo, salva tu vida.